¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de este fantástico DLC que es súper largo, largo de narices, ¿vale? Largo de narices, el DLC Legend Patrol de Dragon Ball Xenoverse 1. Lo estamos jugando en el Dragon Ball Xenoverse 2, es el DLC que salió acompañado del DLC 14. Bueno, a ver, hablaremos después de este DLC, pero bueno, vamos a ir por la saga GT, segunda parte, Ace Enron y Neo Shenron, ya vamos al final, creo, de este DLC. Me acuerdo que era el DLC Pack 1, el DLC Pack 2, y luego sacaron cosas de la batalla de la resurrección de Freezer, pero no sé si llegó a haber historia. No sé si llegó a haber historia. Como siempre en los comentarios los voy a saltar para que vosotros cuando compréis el DLC y lo juguéis tengáis una experiencia de juego más completa y no hayáis destripado ni hayáis visto todo el juego. Esto lo suelo hacer siempre, ¿vale? Esto lo suelo hacer siempre. Ace Enron y Neo Shenron, derrota a los enemigos, año 790. Miradlo. Tenemos ahí a Goku y Pan y Jiru. Jiru, Jiru. Jiru, 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 Jiru. Cuidado con Jiru, eh. Cuidado con Jiru, gente. Vale, vamos a pegarle una palicita a Neo Shenron Como estamos acostumbrados Creo que es la primera vez que juego un DLC de historia tan en serio O sea, es decir, sin dejarme ningún episodio Ni nada O sea, tenéis que darme la enhorabuena Porque la verdad es que... No sé cómo lo he hecho Es espectacular, pero no sé ni cómo lo he hecho Vale Vale, ahora vendrá ahí Shenron, ¿no? Supongo Vendrá ahí Shenron Mira a Jiru ahí como está cagado Estaban muy chulos estos DLCs, la verdad Tengo que decirlo Están bastante chulos, eran bastante entretenidos Joder, la vida que tiene este, ¿no? Wow Wow con la vida que tiene este, ¿no? Vale Bueno, tiene vida, pero a ver Tiene vida, pero a ver Los Saiyans unidos jamás serán vencidos Y los Saiyans unidos Esto lo dominan a la perfección, ¿no? Vale Le volvemos a dar, no hemos fallado ninguna Yo estoy flipando No he fallado ninguna No he fallado ninguna Completado Vamos al siguiente paso De este DLC Siguiente Hombre, por supuesto que siguiente Por supuesto que siguiente Yo creo que va a venir ya Super Yeezy Long, ¿no? Hombre, sería un DLC muy corto Si viene Super Yeezy Long y ya está Estupendo, dice Pan Muy bien, ¿dónde está la bola de dragón? Jiru, 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 Jiru Bola de dragón detectada ¡Ostras! Se ha pirado, Jiru ¡Vegeta! Se han saltado un montón de cosas Lo malo del Xenover es que se saltan un montón de cosas Super Yeezy Long vs. Super Saiyan ¡Hala! ¡Cuánta vida tiene, loco! No le hemos quitado nada, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a hacer la de la rata Y vamos a tener que transformarnos en Super Saiyan God Vamos allá Vamos Super Yeezy Long ¡Mita tu Long! ¡Mita tu Long! ¡Mita tu Long! Vale No sé dónde está el compañero, ¿eh? Pues le he dado Pues le he dado, bro Le he dado, le doy otra Buah, eso ya era demasiado pedir Eso ya era demasiado pedir Eso ya era demasiado pedir Compañero Se ha parado la vida Vendrá Goku, ¿no? Vendrá Goku seguro Mira, está hablando No creo que se fusionen aquí, ¿no? En este mapa Ah, pues sí Se fusionan en este mapa, loco Duras declaraciones, ¿eh? Bueno, la vida como... Como no era de esperar la vida... La vida bajada, ¿no? O sea, su vida De mi querido amigo Super Yeezy Long La vida para arriba Vamos a ver Vamos Cuidado con el Super Saiyan 4 No mueran, ¿eh? Que estoy viendo que les está quitando bastante vida No sé si lo puedo curar Ven a por mí Ven a por mí Ven a por mí, compañero Ahí estamos Ahí estamos No pasó así, pero bueno Fin Completado Siguiente ¿Qué había más después de esto? ¿Qué había más? ¡Hala! Es verdad Es verdad Que ahora salían los tres, creo Esto era un poco historia Inventadita, ¿eh? Esto era un poco historia De esta inventadita En plan Me la invento Esto no ha pasado nunca Vale Enemigos reunidos Ven hacia arriba Vale Yo voy a recargar el Ki A transformarme tranquilamente En Super Saiyan Y a tirar el rugido Y al que le dé Le he dado Al que le dé Le he dado, gente Como por ejemplo El mono El mono está muerto El mono está muerto El mono está muerto, gente Vale Aguanta, coqueta Voy a ver si te puedo curar A ver si te puedo curar No sirven las curas Mierda No sirven las curas No Buah Me estoy comiendo de todo Me la juego Otra vez No, tío No puedo parar ese ataque Muérete ya Buena Vale No hago ni meditación No hago ni meditación Tengo jugueta Tengo jugueta muy tocado Joder, tú Muy tocado Tengo jugueta Buena Misión difícil, eh Misión difícil Misión bastante difícil Creo que esta era la misión Más difícil del DLC De todo Dragon Ball Shinoverse 1, eh Ostras Lo lograste Muchas gracias por todo Ha sido emocionante Luchar contigo Dejaré que te ocupes De los que han salido De los agujeros extraños Yo me encargaré Ahí está Trunks Vale, Trunks comentaba aquí Vale, todo iba a la normalidad Padre, cuídate por favor Tú también Nos vemos pronto Hombre, un poquito de diálogo Sí que leemos Un poquito de diálogo Sí que hay que leer No me seáis ratillas Vale Un poquito de diálogo Sí que hay que leer Además está bastante entretenido El diálogo este Bueno, tenemos la callación del tiempo Bienvenido al trabajo Tal, 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 tal Lo siento No pasa nada La persona Enhorabuena Nos han preparado un premio Permiso, un gourmet Vamos a edificios Seguidme Algo pasaba ahí, eh Bueno, pues yo creo que Ahora sí que hemos terminado Ahora sí que hemos terminado Todos los DLCs Ahora sí que lo hemos terminado Es el final de este DLC Legend Patrol De Dragon Ball Xenoverse 2 Dentro Jugando dentro A Dragon Ball Xenoverse 1 La experiencia me ha gustado Aunque tengo que hacer un vídeo En el futuro De cuál es el peor DLC De Dragon Ball ¿Vale? Con lo cual Creo que esto Os puede gustar Bueno, me ha echado Así gratis Me ha echado así gratis Espero que hayáis disfrutado De la serie A mí me ha gustado muchísimo Hacerla Ha sido una serie sencillita Con las mismas miniaturas Podéis entrar Disfrutarla Verla cuando queráis Así era la historia En Dragon Ball Xenoverse 1 Con los gráficos del 2 Así que muchísimas gracias A todos los que habéis estado Y habéis formado parte De esta aventura De verdad Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Tenéis mi canal secundario Atentos a los vídeos Que os voy a subir más adelante Porque os van a gustar Y nada chicos Muchas gracias Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!